Tu luz Y serás un estrecho en el cielo Iluminándome, despertando mi fe Descubriendo el amor, alejándome del dolor Sé que yo por ti podría ir más allá Llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti tendría fuerzas para seguir Tu calor llega hasta mí como el amanecer Y serás tu quien llene el silencio Solo abrazándome Despertando mi fe, descubriendo el amor Sé que yo por ti podría ir más allá Llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti tendría fuerzas para seguir Respetando mi fe, descubriendo el amor Sé que yo por ti podría ir más allá Llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti tendría fuerzas para seguir Llegar al cielo y tocarte 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 Y tendría fuerzas para seguir Y tendría fuerzas para seguir Despertando mi fe, descubriendo el amor Sé que yo por ti tendría fuerzas para seguir Contigo Hasta la luna Sigo yo con ti 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 Sé que yo por ti Podría ir más allá Llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti Yo por ti Tendría fuerzas para seguir Sé que yo por ti Y teniendo cerca de mí Tendría ir más allá Llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti Tendría fuerzas para seguir Yo por ti Yo por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Que lindo Yo por ti 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 Yo por ti